Bienvenidos a su reporte informativo matutino en noticial.mx con lo más importante de las noticias. Mi nombre es Isaac Pérez y lo invitamos a estar bien informado. Una mujer lucha por su vida. Fue encontrada en Tlajomulco, mañatada y con herida de bala en la cabeza. Una mujer fue localizada mañatada y con un impacto de armas de fuego en la nuca. Hasta el cierre de esta edición seguía luchando por su vida. La mujer habría sido bajada en mototaxi en un fraccionamiento chula vista en Tlajomulco de Zúñiga. Paramédicos fueron quienes la localizaron mañatada. La mujer es reportada en condición grave. De los posibles causantes de la agresión a la mujer no hay datos. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández. Policías tapatíos detienen a tres varones. Los policías confiscan el botín en la colonia Bosque de la Victoria. Tres hombres fueron detenidos por policías de Guadalajara luego de que habrían asaltado a una pareja en las calles de Cuarzo e Isla Sumatra en un parque de la colonia Bosque de la Victoria. Los presuntos responsables habrían emprendido la huida pie a tierra, sin embargo los policías de inmediato los alcanzaron. A quienes luego de la revisión precautoria les aseguraron un arma de fuego de utilería, además de las joyas y los teléfonos móviles. Incluso les confiscaron otros aparatos de comunicación, siete en total, mismos que no acreditaron como de su propiedad. Para Noticial.mx, Sandra Ballesteros. Ya tienen a joven que tripulaba vehículo con reporte de robo en Medrano. Un joven que circulaba por la colonia Medrano a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo en color blanco que contaba con reporte de robo fue detenido por policías de Guadalajara en las calles Artes y Pensador Mexicano. Al mostrarse nervioso por la presencia policíaca se le marcó el alto y al verificar las placas en el Centro Integral de Comunicaciones, la unidad resultó con reporte de robo, misma que habría sido hurtada el pasado 12 de enero, en Javier Mina y Felipe Ángeles, esto en la colonia Expenal. Para Noticial.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Tras persecución por tierra y aire, detienen a dos sujetos que robaban un Chevy en la Mesa Colorado en Zapopan. En la colonia Mesa Colorado Poniente, policías de Zapopan lograron la detención de dos sujetos que tripulaban un vehículo que había sido robado momentos antes. Un informados comenzaron una persecución de un auto Chevy 2005 con reporte de robo. A la misma se sumó el personal del Escuadrón Aéreo Halcón, que se encontraba realizando su patrullaje aéreo sobre el municipio. Fue sobre los cruces de las calles privada Huizache y Xochiquetzal, que los un informados avistaron que los tripulantes de dicho vehículo intentaban resguardar el interior de un predio, y al verse interceptados, intentaron darse la huida a pie sin lograr su cometido. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. También en Zapopan frustran el robo de una camioneta en Jardines del Sol. Policías de Zapopan lograron frustrar el robo con violencia de una camioneta en calles de la colonia Jardines del Sol. Fue en el cruce de Tulum y Palenque, en la colonia Jardines del Sol, donde fueron interceptados por el afectado, que señalaba acababa de ser despojado con lujo de violencia de su camioneta Toyota Tacoma modelo 2018, color gris, misma que se daba la huida. De inmediato, los uniformados lograron interceptar la camioneta en la detención de un masculino de 17 años de edad, que tripulaba la misma, así como el aseguramiento de un arma de fuego, al parecer calibre .45, abastecida con siete cartuchos útiles. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hay cambios en la quinceava zona militar. A partir de hoy, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, es el titular en sustitución del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Fernando Enrique Méndez González, quien servirá a la nación en la Ciudad de México. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que se mantenga siempre informado con las noticias al instante en nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx.